en el tema navideño y en las luces y vamos a tener el tema gastronómico de Tlaxcala y juegos mecánicos, invitamos a todas las familias que vayan a disfrutar esta villa es segura y familiar sobre todo, no habrá venta de bebida alcohólica, ni cerveza, ni botella y sobre todo decirte que pues muy entusiasmados a que los niños puedan vivir el circo que puedan vivir un nuevo nacimiento vivo con animales que puedan tomarse la foto tendremos Providencia siempre trabaja de la mano con nosotros habrá unas grandes esferas como Nueva York de ese estilo habrá muchas cosas, yo los invito 10 pesos la entrada adultos, mayores y niños como la feria no tiene costo y los invitamos del 16 al 2 de mi ¿La seguridad cómo está? Habrá operativos como el tema de la feria, estamos en coordinación con Protección Civil con Seguridad Ciudadana y Municipal en donde bueno, tendremos todos los operativos que se requieren y los protocolos también de salud invitar a que utilicen el cubrebocas que son espacios pues al aire libre pero en las zonas comerciales como es el Salón Huamantla pues que puedan tener el uso de cubrebocas y es familiar y decirles que todos los días también habrá un desfile los fines de semana puntual a las 8 de la noche donde pues las familias van a poder vivirlo de forma diferente villancicos y que se puedan pasar unas tardes bonitas en Tlaxcala en acompañamiento de sus familiares ¿Qué horario tendrá este día? A partir de las 3 de la tarde se abre el acceso a la villa y más o menos a las 12 de la noche ya la gente se va retirando pero el invitarlos a que pues puedan vivirlo todo puedan comer rico puedan gozar en familia todas estas actividades Secretaría, este mensaje va para los niños queremos saber si van a estar los Reyes Magos Van a estar los Reyes Magos van a poder subir al trineo van a poder poner su cartita y también los invitamos a que esta villa ha sido siempre con causa es la primera en la historia de Tlaxcala nunca se había hecho y eso siempre hay que reconocer a la gobernadora hay que arriesgarse en eventos fue muy criticada que si iba a ser una villa y bueno ahora vamos con la segunda edición y la tercera pues cada vez va a ser más grande la villa navideña y los invitamos a donar un juguete en la entrada del circo habrá un contenedor que serán repartidos por parte del BID el día de la llegada de los Reyes Magos en la semana de hoy ¿Podría recordar unos cuantos visitantes recibieron en la edición pasada? Sí, claro, tuvimos alrededor de 250 mil visitantes lo cual fueron 28 días porque fue en el tema de la feria, no hubo feria hoy como nosotros terminamos la feria el 21 tuvimos muy poquito tiempo ya está casi todo listo y hoy solamente son 18 días ¿Habrá posadas tradicionales? Sí, habrá posadas y sobre todo hoy no hay escenarios en tema de como teatros del pueblo sino haremos un desfile cada fin de semana en donde escuelas participan con nosotros desfilan en todo el recinto y se va invitando a la misma gente a participar si quiere ir disfrazado participar en este desfile con el tren navideño poder patinar poder aventarse el comodal pasar por el espejo de luces tomarse a poco con las piñatas las grandes y comer desde esquites hasta lo que quieran ¿Ese desfile es la primera vez que se realiza? Es la primera vez dentro del recinto lo que tratamos es justo eso que cada vez le vamos a tener un toque diferente hoy el toque diferente pues es el circo por ejemplo que no había en la línea anterior el tren navideño y también las zonas cambiaron entonces pues ustedes van viendo una nueva reestructuración para que las familias puedan vivir hacerlo de forma pues segura y al aire entero y puedan también los espacios verdes habrá una zona de food trucks muy tradicional que ya se quedó en la feria que tampoco existía donde van a poder estar las familias pues cenando y están ahí sus tardes ¿Cuál va a ser el costo de acceso? Diez pesos Diez pesos Diez pesos y todo es gratuito menos los juegos electrónicos de ahí afuera todos tienen acceso de forma gratuita al circo al tobogán a la pista a las veces que quieran a todas las hidrofugrafías No tenemos grupos musicales de parte de la villa nada hacemos ese desfile que es de villancitos todos los fines del mundo que ya van a ustedes con escuelas participantes se agradece con la Secretaría de Educación Pública que también trabajamos pero no hay ningún evento artístico de ningún tipo y no evento de bebida ¿Dónde puede encontrar la población mayor información acerca de la distribución de las áreas? Ya está en las páginas del patronato ahí van a poder encontrarlo y también la señalética siempre de entrada en donde van a poder permitir todo dentro del recinto ferial y hoy los restaurantes también eso es algo importante hoy los restaurantes albergarán a todos nuestros comerciantes o sea esquites chalufas todo lo que tenemos de comercios en bifijos no estarán en las calles de la ciudad para que nosotros podamos pues en los callejones estarán dentro de los restaurantes y así toda la gente va a poder sentarse a disfrutar en las terrazas pues lo que compren de tacos hot dogs y toda la comida rápida que se tenga Perfecto Muchas gracias A ustedes muchísimas gracias